No se van a asustar si se desmayan, caen al piso, audiencias, televidentes, pongan la mano sobre el receptor, muelas se van a tapar, lluvia de oro va a caer en el cielo, perlas, diamantes, muchas perlas preciosas van a aparecer en su ropa, esos relojes, joyitas, fantasías que tienes se van a convertir en oro, pero no es eso para que, para que lo haga Dios para demostrar que hace así, no es para que creas que es real y que viene pronto, los milagros son para que tú creas que Dios existe, que no es un momento de la mente, ni de la Biblia, ni de cualquier hombrecito de alguna nación, Dios es un Dios todopoderoso, levante la mano, a la voz de tres, va a gritar poder de Dios, a la una, estamos listos, alta la mano, el Espíritu Santo me dice, hermano, me dice de una persona que dice, que me va a hacer milagros, yo soy antiguo, ya nunca me ha hecho milagros, como vas a hablar así, Dios quiere hacer milagros, le gusta hacer milagros al Señor, al nuevo y al antiguo, igual lo sabe, levante la mano, a la una, muy alta la mano, fuerte va a gritar como nunca, y en ese momento, y en ese momento el diablo sale, a las dos, muy alta la mano, no se asuste si se desmaya, y a las dos, grite, va a gritar como nunca, la cima, la cima, la cima, la cima, la cima, poder de Dios, ponga la mano ahí, ponga la mano, ponga la mano, poder de Dios en el nombre de Jesús, Recibe, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ¡Gracias!